Luego de que ayer jueves se diera a conocer la información de que el ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, renunció a su posición con miras a aspirar a ser el candidato a las elecciones presidenciales del 2020. Se amplía la lista de aspirantes dentro del partido de la Liberación Dominicana PLD. Alta Gracias Rosa, dirigente de la entidad política, considera están las condiciones dadas para aspirar. El partido de la Liberación Dominicana se vive un ambiente de respeto al derecho. Un derecho que tiene, como este caso, que me hace la pregunta, que en el día de ayer renunció el compañero Domínguez Brito a la función que tenía, para dedicarse a presentar un proyecto que tiene de nación. En el caso nuestro, saben que coordinamos a nivel municipal el equipo de campaña del compañero Leonel Fernández Reina. Es un derecho que le asiste. Hay otros compañeros y compañeras con valores muy importantes dentro del PLD y en la sociedad a nivel nacional, que entiendo, tienen el derecho de poder elegir y ser elegido. Sobre el tema de las primarias abiertas, Rosa consideró cada partido debería elegir el modo de seleccionar sus dirigentes. Hay un grupo que se ha identificado con primarias abiertas, otro grupo que se ha identificado con primarias cerradas. Nosotros mantenemos la posición de que debería de respetarse ese derecho a los partidos políticos, para que sean esto, en un respeto a la democracia, que decidan si quieren realizar la elección de sus candidatos a nivel interno con una primaria abierta o cerrada. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.